Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Nativo Art Room, el espacio para que los creadores que se unan a Nativo, a la plataforma de Nativo, puedan contarnos un poquito más acerca de sus colecciones, conocer los detalles, quizá a lo mejor algunos spoilers o algunos detalles secretos por ahí, entonces este es el espacio para ello. Te doy la bienvenida a ti que nos estás escuchando donde quiera que estés y en esta ocasión tengo a un gran artista y sí, estoy hablando de Miguel Torres, él es un artista que ya creó una colección en Nativo que empezó a mintiar ya sus obras de arte que la verdad están muy, muy padres, yo creo que aquí en Nativo cada vez vamos como superándonos, entonces cada vez se unen más artistas, cada vez hay más talento y hoy no es la excepción y tenemos aquí a Miguel Torres. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien Cristina, gracias por la presentación, bueno primero que nada agradecerte a ti por el espacio, a las personas de NIR Venezuela, NIR Valencia que están aquí apoyándonos como artistas, y bueno creo que de aquí para adelante el nuevo mundo y lo que venga. Eso, eso me gusta, de aquí para adelante me encanta cuando los artistas son así de positivos y pues buenísimo, me encantaría empezar preguntándote, a ver Miguel, ¿cómo surge toda esta idea de decir, a ver, yo soy un artista y quiero ver qué más puedo hacer? Entonces, ¿tú iniciaste cómo? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, ciertamente desde muy pequeño, no te voy a mentir que tenía dotes artísticos, ¿por qué no? Pero sí estaba inmerso como relativamente en algo de arte que era la música. Empecé a hacer música en una iglesia desde muy niño, tocaba la tambora, este, de allí fui creciendo, bueno y fui creciendo con música, haciendo percusión y prácticamente enamorado de la música. Entro en el colegio, si era, no tuve nada que ver con ningún tipo de arte, sino que seguía con mi música, un poquito de aquí, un poquito de allá. Cuando entro a la universidad, como todo adolescente creo yo, todavía uno no tiene nada definido. En el camino fui, bueno, di con la mención de artes en la Universidad de Carabobo, bueno, agradecerle a mi maestro, que a todito, porque bueno, en esa rebeldía de muchacho, uno creo que es donde aprende más, es lo que te enseñan. Bueno, allí tomo la mención de artes plásticas, creo que mi primer cuadro lo pinté en el cuarto semestre, gracias a una profesora que también está en UNIR, Venezuela. María de Logurde, que bueno, si está por ahí escuchándome, gracias, porque me ha traído muchas cosas bonitas a esto del arte. Y bueno, de allí creo que me enamoré, me enamoré de mi mención, me enamoré más allá de lo que es el arte, de expresarme, porque yo creo que eso es netamente lo que hago. O sea, más allá de pintar algo, de pintar una forma, lo que hago es expresarme frente a un lienzo. Y de allí, bueno, de allí me quedé pintando, 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 y aquí sigo pintando. Buenísimo, Miguel, me encanta cómo nos platicas de dónde vienes, pero sabes qué más me encanta, que no olvidas quiénes fueron tus maestros, cómo fue que empezaste, y pues que hayas saludado a tu maestra. Espero, espero que te esté escuchando y estoy segura que está orgullosa de ti. Y pues buenísimo, me encantaría que nos platicaras un poquito acerca de lo principal. Para todos aquellos que nos están escuchando, desde donde sea, que te encuentres, recuerda que está el espacio del chat para que puedas igual mandarle un saludito al artista. Si quieres preguntarle algo, o simplemente enviar tus buenas vibras, este es el momento de hacerlo. Y pues bueno, las personas que nos están viendo, que apenas se están uniendo, puede ser que algunas sí te conozcan, puede ser que algunas sea la primera vez que te escuchan. Miguel, entonces, cuéntanos, ¿cómo se llama la colección que mintiaste en Nativo? Bueno, en Nativo mintié una colección llamada Chespirito y una Cantinflas, porque bueno, más allá de que estamos allí, que Nativo es netamente mexicana, o sea, viene, proviene de allí, esa es la base. Pues como para engancharlo y también porque tengo como muy claro, o sea, eso de, por lo menos a Chespirito, yo creo que en el mundo entero. O sea, yo llegaba a las cuatro de la tarde y casi a las cuatro de la tarde ponía al chavo, pues, y eso para mí es como relevante, pues, a Cantinflas lo nombro porque, bueno, está mi padre, que era muy fan de Cantinflas, y lo tengo también allí como que, de hecho, son unos mini retratos que elaboro y, no sé, me enfoqué allí, bueno, a este público, es México también, o sea, es relevante para mí, voy a hacer. Claro, buenísimo. Ah, ahí está, pensé que te me habías perdido, dije, Miguel se fue. No, 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 aquí sigue. Y no, efectivamente es cierto, Nativo nace con la idea de llegar, ofrecer más bien una marketplace para artistas o para cualquier persona que desee crear una colección, pero en toda habla hispana, no nomás México. Entonces, está buenísimo que hayas hecho esa referencia porque los founders son mexicanos. Pero, bueno, me encanta, me encanta todo eso. Entonces, ¿qué onda? ¿Te parece si podemos empezar a ver un poquito de tu colección? Sí, sí, cómo no. Perfecto, déjame entonces. Vamos a iniciar. Listo. Tú me vas diciendo cuando le des mi nombre. Sí, adelante. Sí, ya, siguiente. Sí. Bueno, aquí les muestro, en estas dos fotografías, los dos primeros cuadros que ven conmigo allí. Esos fueron los dos primeros cuadros que les comenté al principio, que logré pintar en el cuarto semestre, para una exposición de muchos estudiantes. Y, bueno, me tocó hacer, bueno, eran mis primeros cuadros. Son un poco amorfos porque se estaba relevando a... Estaba como nombrando a un tipo de arte que es el arte... Porque prácticamente es parte de mi obra también, y bueno. Buenísimo. Nos quise mostrar. Sí nos escuchas, ¿verdad? No sientes que te estás yendo. Aquí hay una especie de retrato como lo que... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. De repente siento que te me vas, entonces voy a tratar así como de poner super full attention por si de repente te me vas a ver que no estás. Entonces, ¿tú sí me escuchas bien a mí? O a lo mejor el problema soy yo. Sí, sí. ¿Sí? Ah, perfecto. No, seguramente aquí la conexión a veces baja un poco y bueno, se corta un poco la conexión. Sí, es cierto, es cierto que comentas eso para ti. Tú que nos estás escuchando desde tu casa o donde te encuentres, de repente la conexión falla y más por allá en Venezuela suele fallar mucho, ¿no? Entonces, sí, Miguel, te caes, no te preocupes, te vuelves a unir con el enlace que ya te había compartido previamente y le seguimos, ¿vale? No te preocupes, no te estreses, esto es normal y esto pasa. Así que, continúe. Genial, genial. No, bueno, ya puedes pasar la siguiente página. Claro. Es una presentación de como el proceso que he llevado durante años en el dibujo y la pintura. Aquí ven esto ya un poquito más adelante. Bueno, aquí empecé a pintar sobre cerámica y a un poquito como a indagar qué nuevo podría hacer con esto que me estaba enamorando. Este que ven del lado derecho es sobre papel moneda, o sea, billetes. Eso fue en el 2016-17. Que, bueno, ciertamente nuestro país estaba pasando por mucho y no deja de suceder, pero en aquel momento era como más marcado, que se me hacía como más sencillo pintar sobre la moneda que comprar un lienzo porque era costoso, pues, y difícil de encontrar. Y era una opción como a manera de protesta, de mi manera, o sea, de mi forma de pensar, si no era como protestar sobre esto que estaba viviendo, pues. Que no fue relevante, pero para mí sí, porque, bueno, es una manera como de yo expresarme, sí, aquí estoy yo, pues. Y esto todavía es el comienzo de mi investigación sobre lo que quiero y sigo investigando diariamente. Buenísimo. La verdad es que esto que nos estás enseñando está muy, muy padre. En serio. Ahora me paso a esto, ¿cierto? Listo, a ver, ¿qué onda con esto? Ajá. Esto sigue con los retratos, o sea, buscando y tratando de buscar formas, porque ciertamente como artista no me considero figurativo. O sea, que pinto formas, pinto figuras, pinto realismo como muchos artistas y se los aplaudo porque para realizar eso hay que tener un talento impresionante. Pero esto es parte de mi proceso para poder pasar los lienzos y tener algo de forma, porque si ciertamente pinto con el corazón, se podría decir, porque lo mío es netamente expresionista, porque es netamente corazón y se me hacía un poco complicado la forma. Y bueno, aquí sigo yo investigando, tratando la forma y todo este proceso. Listo, ahora sí. Yo regresé. A mí me falló la conexión y me tumbó StreamYard, pero escuché todo, todo, todo escuché. Así que si me dejaste de ver un poquito, es por eso. Muy bien, me encanta. Esto, no sé si lo mencionaste o quizá fue cuando me caí, pero estas dos piezas que estamos viendo, ¿cuál fue como la técnica que utilizaste, herramientas o materiales? O sea, sí me queda como la duda porque se ve muy, muy detallado cada uno de los, pues, del arte que estás aquí mostrándonos en pantalla. Creo que ahora Miguel se fue, pero voy a aprovechar para leer una de las preguntas que nos hace Daniel Ricardo. Dice, ¿en dónde se consiguen los NFTs de la colección? Esa es una excelente pregunta y me encanta que la hagas porque es el lugar correcto para hacerla. Y esto, cada una de las piezas que están mostrando y toda la colección del artista Miguel Torres, la puedes conseguir en la plataforma de Nativo NFT. Aquí les voy a estar dejando en el chat el enlace para que vayan a la plataforma. Obviamente para esto, hola Miguel, obviamente para esto necesitas tener tu wallet de Nier. Buenísimo, qué bueno que regresaste. Y ya nada más para terminar de contestarle a Daniel, necesitas tener tu wallet creada, te logueas y con eso ya vas a poder adquirir cualquiera de los NFTs que tú estés viendo en pantalla el día de hoy del artista o de cualquier artista que se encuentre en la plataforma de Nativo y es buenísimo porque todo el mes de agosto, estamos ya casi casi por terminar, todavía falta poquito, pero todo el mes de agosto tenemos el Big Multiplier que es la multiplicación de Nativo Token por 9 con base al costo del NFT que tú compres. Entonces, bien dicho este comercial, vuelvo contigo Miguel, no te preocupes, continúa. Si me escuchas Miguel, si me escuchas, haces una señal, guiño, guiño o algo, sí, sí te escucho, listo. Ya estamos. Me preguntaba sobre la técnica que realicé. Sí, la técnica que utilizaste. Sí, en estas dos. ¿Me escuchan? Genial. Ah, bueno, como les comentaba, yo le llamo Garabato. ¿Ves? Se puede decir, es una técnica con rayas sin sentidos que dan forma a algo porque en el momento son un poco de rayas, pero es como decir, seguir al momento de realizar mi obra. Buenísimo. Sí, aquí estoy, te estoy escuchando. De repente como que te dejas escuchar, pero es normal, es parte del fallo de la conexión. Entonces, ¿te parece si me voy a la siguiente? Sí, sí, cómo no. Listo. Bueno, aquí los que les comentaba sobre el papel moneda, aquí sigo pintando sobre el papel moneda, ya esto es 2018, ya con un poquito más de forma, ya aquí utilizando colar, pintando sobre los rostros, por lo menos aquí ven a Bolívar crucificado, para mí creo que es la obra que yo más quiero, porque que bueno, tiene mucho sentido sobre, sobre el tema político que estábamos viviendo en ese momento, y aquí ven un artista que al lado, es un rapero que de hecho está en México, en Ciclopedia, hace rato, y bueno, me provocó en ese momento hacerle un mini retrato, y ahí lo tienen. Buenísimo, qué padre, no puedo creer de verdad que hayas hecho todo esto en papel moneda, en serio que, wow, es impresionante, y no podría estar más de acuerdo con este, Frederick Alexander, que dice, te felicito mucho Miguel por tu magistral arte, refleja lo que quieres expresar, y muestra tu propia huella, así que pienso exactamente igual que Alexander, la verdad es que es un arte magistral. Entonces, me voy a la siguiente, y aquí tenemos esto. Bueno, y aquí está un poquito más oscuro, porque como les comentaba, que pintaba el corazón, bueno, en este momento, coloqué estas dos obras, porque está como marcado ese momento en mi vida como artista, pues, que me encerré en la pintura y no encontraba el color. Yo creo que es bonito hablar de esas etapas, porque bueno, uno va como adaptándose a, por lo menos a mi parecer o a mi sentir, como artista que trato de pintar lo que siento en ese momento, no necesariamente la figura, pero sí que se nota en el cuadro lo que siento. Este, y bueno, aquí lo ven un poquito oscura, y sin embargo, el cara de cochino cíclope, ese también tiene un tema político implícito, porque bueno, también estaba todavía la cosa un poco complicada, y eso como que nos hace demasiado ruido a nosotros, y nos gusta como poner la piedrita. Claro, y fíjate, estas obras que nos estás presentando son diferentes a las otras, donde te pregunté sobre, a lo mejor, qué material utilizaste, a mí me gustaría saber qué proceso creativo llevas para poder llegar a este resultado, porque la verdad... Claro, por lo menos, aquí estas dos obras son al óleo, pero por lo general, logro mezclar todo a la misma vez, desde acrílico, acuarela, no sé, marcadores, aquí hay una cosa que llaman chimó, que es como tabaco en pasta, y eso yo lo hago y pinto con eso. O sea, utilizo cualquier tipo de cosas, de hecho, he utilizado demasiado materiales reciclados porque hay personas allegadas a mí que saben que me gusta como, bueno, tú tienes aquello tirado allá, yo lo puedo, eso me sirve a mí, dámelo, un lienzo que tengas ahí lo puedo transformar en un cuadro mío, y así voy. Claro, últimamente me ha tocado ya, por la plástica y la estética, ya me toca comprar mis materiales, de hecho, yo siempre monto mis lienzos, armo mis bastidores, me gusta ese proceso, porque lo voy haciendo mío desde el principio. Claro, y se nota, o sea, se nota, creo que el tiempo que he estado aquí, en este tipo de espacios con Nativo, y estar interactuando con artistas, me he dado cuenta que cada uno de ellos tiene su toque, su firma y su estilo, ¿no? Y sin duda el tuyo refleja gran talento, y no podría estar más de acuerdo con Isaac, que Isaac estuvo con nosotros la semana pasada, y él dice que siente que para el arte expresionista se necesita un buen dominio de la técnica y tener conceptos bastante creativos, y que tú, Miguel, tienes unas ideas geniales. Ahorita que te tengo conectado, antes de que te me vuelvas a ir, si alguien de los que nos está escuchando, como ya lo hicieron acá anteriormente, quiere adquirir alguna de tus piezas, ¿tienes cuántas piezas en Nativo actualmente? En Nativo actualmente tengo dos. Tienes dos, perfecto. ¿Y qué precio tienen cada una de ellas? Para que los que nos estén viendo sepan. Cada una es un mini retrato elaborado a mano digitalizado, cada colección, o sea, cada pieza. Ok, no alcancé a escuchar a cómo estaban, a cuántos NIRs estaban las piezas. Sí, sí, cinco NIR. Cinco NIR, con eso, muchísimas gracias. Entonces, ya saben ustedes, hay dos piezas actuales, actualmente en la plataforma de Nativo, dos piezas que ya tiene el artista, así que yo creo que al final ya nos va a decir cuáles son las que están y que puedes encontrar, y estoy segura que va a seguir mintiendo más, por si te gustó alguno de lo que tiene aquí, pues igual no dudes en mandarle un DM y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero la pieza del cochino, hazla NFT, porque te la voy a comprar, entonces para que él sepa y la minté para ti. Ok, perfecto. ¿Te parece? ¿Quieres que le siga dando para abajo, Miguel? Sí, sí. Perfecto. Ahora, listo, aquí estamos. Bueno, aquí ya les muestro estas dos piezas que son más recientes, son del 2020, la que vende al lado izquierdo, y esta del 2021. Y aquí empecé un proceso como más colorido, ya un poco más tranquilo en el sentido de mi ser. Ya buscando el color, desde hace mucho los animales, bueno, me han marcado, o sea, me causa demasiado intriga su naturaleza. Empecé este proceso de pintar animales, bueno, de hecho, ahorita estoy en una exposición, una muestra individual en el Museo de Arte de Valencia, el que tenga la posibilidad de asistir, bueno, allí fue una selección de 11 obras, de las cuales 7 se están mostrando en una sala pequeña. Y bueno, aquí sigo, este, aquí ya se ve un poco como más la forma, la figura, pero sí la pincelada, bueno, ya bien marcada del expresionismo, de como de esa fuerza que está internamente. Buenísimo, Miguel, me encantan, estas dos pieces están padrísimas. Oye, ¿qué crees? Yo ya te hice publicidad, ya apliqué la estrategia de marketing, y aquí ya nos están diciendo, Arnoldo dice, no, la del cochino es mía, y yo le voy a decir, Arnoldo, si no vas en este momento a comprarla en la plataforma, te la voy a ganar y la voy a comprar yo, así que corre, Arnoldo, para que la tengas. Bueno, ojo, ¿está la del cochino, Miguel? No, 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 no está. La tengo por aquí al ladito, ahorita sí la tengo, el cuadro, pero tengo que digitalizarla. Tienes que mintiarla a Zap, porque ya se está cotizando, ¿eh? Ya vemos dos personas que queremos comprarla, y estoy segura que más personas van a querer, así que corre y empieza a mintiar más obras de tu colección, que yo estoy segura que conforme vaya pasando la transmisión, y vayamos viendo todas tus obras que, por cierto, he notado que cada una de ellas, cada slide que pasamos, hay técnicas diferentes, obras muy diferentes, y eso me encanta, porque nos das muchísimo material donde nosotros podemos elegir lo que más nos guste, pero sobre todo lo que más nos sintamos identificados. Así que me encanta. No olvides mintiarle al cochino porque ya van dos personas que las quieren. Y bueno, tú dame la señal cuando quieras que pase a la foto. Sí, sí, claro, adelante, adelante. Buenísimo. Ya, bueno, aquí empecé a buscar el retrato, como les comentaba sobre mi obra, que no se me ha dado muy bien la forma y todavía creo que no se me da, lo figurativo. Sin embargo, estoy en esa adaptación de adaptar lo figurativo como a mi manera, pues. Yo creo que esto se basa en primero construir una base, un conocimiento, y después construirlo y hacerlo tuyo. Creo que esa es la misión que puede tener cualquier artista, de no hacerlo único, como decir, no, que yo tengo mi estilo único. Yo creo que no, yo creo que mostrarte en la obra como artista, yo creo que esa es la misión. Me encanta, me encanta tu filosofía y estoy súper de acuerdo contigo. Y fíjate que aquí Vox Tecnología, que por cierto es un usuario muy activo en la comunidad, me da mucho gusto leerte Vox Tecnología. Él te está haciendo una pregunta y ahí sí que va para ti. Y dice, excelentes creaciones. ¿Has pensado en que puedes ceder los derechos de las piezas originales? Sí, bueno, de hecho una de las obras que mostré, en un momento complicado de, bueno, de la vida, pues, de la situación país, yo estuve indagando, investigando sobre estos temas NFT. Dedicó a una empresa que, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, eso fue hace aproximadamente como ocho meses. Y seguí los derechos de uno. A una empresa que se iba a mintear NFT. O sea, iba a publicar NFT. Al final de cuentas, bueno, hasta ahora no sé, sí firmé un contrato con alguien y... Pero no me dieron razón y hasta el sol de hoy, no sé, de personas. Y bueno, sí, en algún momento sí soy como... O sea, sí, ¿por qué no? Pero saber el motivo, saber el por qué y saber para qué. Eso. Claro, porque al final es tu sello, ¿no? Es lo que te representa a ti como artista. Y creo que eso es importante que te asegures, sobre todo de esa parte, me gusta, me gusta que tengas como esa filosofía y sobre todo esa dinámica. Aquí Albany te está diciendo, cada pieza es impresionante y efectivamente así es. Isaac Ochoa dice, la evolución se ve no solo en las piezas, sino en su realización. Ciertamente hay un crecimiento personal. Muchas gracias, Isaac. Sí, no, está buenísimo. La verdad, todo lo que nos estás mostrando. Y mira, wow. Aquí sigo con el retrato. Bueno, esta obra del Jesucristo que ven aquí yo creo que es la más grande que he realizado. De hecho, bueno, aquí en el apartamento casi que ni entraba. Fue un reto para mí, pues, personalmente. De ser realizados... Este... Este rostro de Jesucristo. Un poco cubista. Y tenía que elegir algunas, pues, porque si no, vamos a pasar aquí un buen rato. Buenísimo. Oye, yo tengo la duda ahorita que mencionaste. ¿Tiene dimensiones? Creo que Miguel se nos cayó. Creo que sí. O a ver si regresa. Yo quiero agradecer a todas las personas que se están conectando y que nos están poniendo esos mensajes para el artista. Muchísimas gracias. Es muy importante para los artistas que nos están acompañando porque cada sesión, cada martes, el sentir esa buena vibra de su comunidad y que los estén apoyando. Pero sobre todo, que los apoyen de una manera en la que puedan ir a la plataforma de nativo, puedan comprar sus piezas y puedan de esa manera seguir apoyando al minteo de obras de los artistas. Miguel, ¿estás de regreso? ¿Listo? Sí, volví. No te preocupes. Oye, mencionabas acerca de la de Jesucristo, que está muy grande, o al menos que es como la más grande que has hecho. Pues, ¿qué medidas tiene que casi no caen? Sí, sí, pues, es la de 1.80 por 1.80, casi 2 por 2. ¡Guau! Es una obra enorme. Enorme, y está muy, muy padre. De todas las que nos has mostrado, ¿alguna o algunas de ellas son las que ya están en nativo? ¿O todavía no llegamos a esas? No, no, las dejé de última, sí. ¡Ah, excelente! Bien, muy bien, muy bien. Lo bueno para el final. Perfecto. Entonces, les sigo. Listo. Bueno, aquí esta, esta obrita del perrito la tengo ahorita en una galería. Bueno, es parte de la colección de animales que he venido realizando en estos últimos dos años. Este, que ven del lado derecho, es un retrato que me mandaron a realizar y bueno, ya viendo la figura que venía realizando, y bueno, para mí fue un honor realizarlo porque son muy amigos míos. Y me tomaron en cuenta como artista y, de hecho, el muchacho que se le realicé, compañero de vocalista de una de las bandas donde participaba, y bueno, para mí fue un honor. Está muy bonita la del perrito. ¿Y la de la derecha? Ese fue un paisaje que me mandaron a realizar unos amigos. Bueno, para mí fue un reto porque, como les vengo comentando desde hace rato, la figura no se me da. O sea, sí, sí lo logro, pero no, o sea, no es mi fuerte, pues. Porque para realizar un rostro, un retrato, bueno, para mí es admirable dar la sombra, las luces y todo este proceso. Porque lo mío, como les vengo comentando, es netamente, bueno, cualquiera dice, un familiar muy allegado a mí. Creo que Miguel se nos volvió a caer. Si regresa, este, bueno, ya nos seguirá contando, pero yo estoy de acuerdo con, este, con Albany, es que no lo han visto por aquí, muestro su comentario, cuando dice que la del perrito es preciosa, es preciosa. Y yo que la estoy viendo bien de cerquita porque estoy transmitiendo, estoy en la otra ventanita y la verdad es que la técnica que utilizo se ve muy, muy padre. Sin duda es un súper talento el que tiene Miguel y la de enseguida también, con el cielo y toda esa técnica que utilizó me parece impresionante. Y algo que sí quiero como mencionar ahorita con, antes de que se nos fuera, Miguel decía acerca de cuando a un artista les piden realizar ciertos tipos de obra, ¿no? Yo que he estado como muy en comunicación con los artistas, es algo como que siento que es como un denominador cuando les encargan ciertos trabajos en el que quizá de repente se sienten como que con la presión de poder hacer un buen trabajo, pero también como el nervio, porque quizá no sea como que su, no su fuerte, pero no el enfoque. Entonces, a pesar de eso, siento que le salió buenísimo esta que está al lado derecho de la pareja con los dos perritos, los colores que utilizó, el cielo, el lago, todo, todo. Creo que tiene una marca personal muy fuerte, Miguel, que si yo viera sus obras en otro lugar, me imaginaría de repente o pensaría en él como artista y dijera, creo que esa es una obra Miguel Torres. No sé ustedes qué piensen. Aquí déjenme en los comentarios, por favor, y en lo que regresa Miguel, ustedes y yo vamos a tener que platicar. Así que les recuerdo, mes de agosto, mes de fiesta, mes de Big Multiplier por 9, en el token de nativo aprovechen y compren las piezas de Miguel. Están a 5 NIRS y si ustedes compran una pieza de Miguel, van a poder multiplicar por 9 ese valor de la pieza en nativo tokens que se van a guardar en su wallet. Así que también mencionarles que estamos de fiesta. Vienen cosas muy buenas para la plataforma de nativo. Y recordarles que mañana tenemos spaces. Mañana hay Twitter spaces de nativo. Y vamos a tener un invitado muy especial. Les digo, de una vez tendremos a Elian Huesca. Elian es un influencer. No es un influencer, pero es una persona muy importante en la comunidad web. Creo que muchísimas personas lo conocen y vamos a estar platicando con él acerca de las comunidades NFTs que vimos en el side event o en los side events junto con Ethereum México la semana pasada. Así que se va a poner muy buena la charla. Te invito a que te conectes mañana en nativo spaces. Y déjenme ver. Creo que ya regresó Miguel. Justo a tiempo Miguel. Justo a tiempo. Fallas técnicas. No te preocupes. Yo aquí me quedé platicando con nuestros acompañantes, con nuestros visitantes. Me hicieron compañía. Y bueno, yo ya aproveché para dar como mis noticias. Ahora continúo contigo. Genial. Ya puedes pasar la presentación. Yo creo que... Ah, bueno. Yo creo que son mis trabajos más recientes. Esto es lo último que he realizado. Que es parte de la colección de animales que ahorita se está mostrando. En el Museo de Arte de Valencia. La Cuña. Son obras también un poco grandes. Bueno, ya aquí... Por lo menos en este estilo me siento demasiado cómodo. Y creo que me voy a casarme un rato aquí. Justo eso le decía a la audiencia. Que es como muy tu estilo. Muy tu marca personal. Me gustaría llamarlo muy Miguel Torres. Esas obras. Que yo estoy segura que si las veo en algún otro lugar. Ya sea, obviamente, las de Nativo. O en algún otro espacio. Son muy Miguel Torres. Sí, adelante. De hecho, una de ellas es la que tengo aquí a mi espalda. ¡Ay, es cierto! No sé si se ve por ahí un poquito. Sí, alcanzamos a verte un poquito. Déjame, te hago grande. Déjame, te hago grande. A ver si puedo lograrlo. Listo, ya. Ya la vimos. Ya la vimos. Ahí está. Está buenísimo, Miguel. Me encanta. Así que es la que tienes del lado izquierdo en la primera foto, ¿cierto? Sí, bueno, y este cuarto es el lingo de Tatubo, que lo tengo tipo estudio y lo tengo repleto de obras. Creo que Miguel está presentando algunas fallas. Aprovecho para leer el comentario de Albany. Muchas gracias, Albany, porque has estado muy activo. Eso me encanta. Me encanta cómo la comunidad de NIR y sobre todo de Nativo son muy participativos. Sobre todo la comunidad de Venezuela, un aplauso porque siempre están apoyando a su gente. Así que muchas gracias por eso. Y Albany dice, me encanta la temática de animales y el uso de los colores es muy bueno. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la temática de animales se le da súper bien aquí a Miguel. Y el uso de los colores, pero sobre todo la técnica de los cuadros me fascina. Yo quisiera de verdad, y necesito su apoyo ahorita para que pongan aquí en el chat y en los comentarios. Hay que ayudar, más bien motivar a Miguel para que mintee más conexiones. ¿Cómo está eso de que nada más dos piezas? Hay que decirles todos en el chat para que ahorita que regrese, porque va a regresar, lea los comentarios en el que todos le decimos, Miguel, tienes que mintear más. Queremos todas esas obras en NFTs y todos y cada uno de nosotros. Queremos una pieza Miguel Torres en nuestra wallet. Así que, por favor, ayúdenme a poner aquí en los comentarios a echarle buenas vibras, mandarle buenas vibras a Miguel para que mintee más obras en NFTs. Sin duda tiene muchísimas. Entonces, esperamos que sean más las que minteen, no nomás dos. Y Isaac dice, la obra del perrito está fuerte. Sí, está muy, muy buena, muy bonita la del perrito. Creo que ya le está ganando al cochino. No sé ustedes qué piensen, pero yo también le voy a ser fiel a mi cochino y le voy a, voy a esperar que en cuanto a la mintee la voy a comprar. Así que, si no te pones las filas, acá, ¿quién me comentó la del cochino que era de él? ¿Dónde está? Bueno, aquí está Arnoldo. Si no te apuras, Arnoldo, yo te voy a ganar. Y aquí está de nuevo Miguel Torres, ya está con nosotros. Así que, Miguel, le están diciendo que la del perrito les está encantando y que la temática que utilices está buenísima. Si me escuchas, Miguel, haz una señal de humo si me estás escuchando. Creo que sí, sí, dice que sí. Tiene un poco de lag, pero sí está con nosotros. Entonces, buenísimo. Adelante, Miguel, tú me dices cuando le dé siguiente. Ok, creo que Miguel está presentando un poquito de fallas técnicas. Me voy a ir un poquito para abajo para que cuando entre y pueda escucharnos y hablar, entonces, si pueda contestarnos y seguirnos dando detalle. Aquí estamos viendo la de Chespirito. Está buenísima. Miguel, ¿andas por ahí si nos escuchas? Vamos a manifestar que entre, Miguel. Miguel, Miguel, andas por ahí. Creo que se volvió a caer. Y bueno, yo opino que estas obras que el artista Miguel Torres nos está compartiendo son de verdad magníficas. Concuerdo totalmente con lo que nos están comentando. Miguel, si nos escuchas. Volviste. Sí, ahora volví. Buenísimo. Oye, Miguel, yo me pasé a las siguientes slides, pero si quieres me regreso un poquito si quieres comentarnos más. ¿Está bien? Ah, bueno, adelante. Ah, bueno, aquí ven al Chespirito de Nativo. Esta es la obra que tengo, que publiqué en Nativo. Fue mi primer NFT. Este lado ven a Vincent van Gogh, para mí un referente en la pintura y, bueno, inspiración. Están muy bonitos. Estos retratos, como les comentaba hace ratico, los hago a bolígrafo sobre opalina. Por lo menos el Chespirito es con tinta vegetal que utilizo para los tatuajes. Ya he tenido unas viejitas y las utilicé, las apliqué aquí en la opalina. Con acrílico también. El Vincent van Gogh también es a bolígrafo, realizado esos colores marrones. Yo creo que nada más lo da esto que le comenté, que se llama chimó. Son unos marrones hermosos y es tabaco ligado con ciertas cosas, pero bueno, el color, cuando lo mezclo con el agua, para mí es perfecto ese marrón, pues, y lo apliqué aquí hasta ahora. Está muy padre el color. Son obras relativamente pequeñas. Aquí ven, este es el Chespirito de Nativo. Este, ese es el cantifre de aquí, el Chespirito. Guau, esos son tus primeros NFTs, buenísimo, qué padre, qué bonito. Y el de Chespirito, dices que fue totalmente a pluma, ¿verdad? A bolígrafo. Sí, es a pluma y a bolígrafo y el color es pinta vegetal y acrílico. Aquí lo tienes. Guau, buenísimo. Muchos materiales que utilizaste, qué padre. La de Van Gogh está buenísima también. Fíjate, ya, no, o sea, la del cochino tiene furor, dice Daniel, dice Daniel. La del cochino solo va a mintiar una sola, o sea, que cada NFT es único, no tiene copias. Yo creo que vas a tener que mintiar más del cochino. Vas a tener que mintiar más del cochino. Voy a digitalizarlo primero, a ver qué tal se ve, y bueno, allí vemos. Bien, le doy más para abajo, Miguel. Listo. ¿Cómo? No, no, ya está, esa fue toda la presentación, porque bueno, no tenía mucho que elegir, y bueno, yo dije, bueno, vamos a hacer algo que sea como consecuente, y aquí, bueno, elegí esto, y quedó mucho que mostrar, porque sí, de verdad, ya no sé, ya perdí la cantidad de obras que puedas tener sobre cualquier tipo de material, desde papel, hasta billetes, bueno, lienzo, la casa. Creo que, no te digo que vivo del arte, pero sí vivo mi arte, porque me rodea a diario, y vivo con él, y hablo hasta con ellos, porque bueno, son los que me acompañan. Qué bonito, eso me encanta, me encanta lo que acabas de decir sobre tu arte, y se ve que te apasiona lo que haces, lo vemos reflejado en tu trabajo, y todas las personas que estamos viendo en este momento estamos de acuerdo. Sí, había más, de hecho hay más, mira. Aquí esto es parte todavía de la colección, que ya la elegí, porque bueno, es como el tema del momento, eso pasó la semana pasada, y es mi primera vez poniendo como este individual como artista, y más, bueno, en el museo de mi ciudad, eso para mí fue un sueño, y sigue siendo, a veces ni me lo creo, porque bueno, se nos está cortando, Miguel, si se cae, pues ya sabemos que es la conexión. Creo que sí se está lagueando. Yo me escucho bien, audiencia que anda por ahí, por favor, ayúdenme, pongan en un comentario si yo me escucho bien, o yo también soy la del problema. Se cayó, Miguel. Tivisei, muchas bendiciones, dice que el león es tuyo. Tú lo tienes, Tivisei, o lo quieres, o siempre te ha gustado. A ver, ponme aquí en los comentarios. Y bueno, en lo que Miguel regresa, fíjense que yo tengo algo que contarles a ustedes. Hay una primicia muy padre, yo estaba pensando, solo Miguel, gracias, gracias Daniel, gracias Tivisei. Hay una primicia, y no sé si decírselas, no sé, necesitaría hablarlo con el team de nativo, pero bueno, les voy a dar como un pequeño, así como una probadita. La semana que viene vamos a tener algo súper cool, súper padre para la comunidad. Y no estoy hablando de nativo Art Room, no, no estoy hablando tampoco de nativo Spaces de los miércoles. Es algo diferente, es algo nuevo, que yo sé que a todos ustedes les va a gustar y les va a encantar. Así que esperen más noticias al finalizar esta semana, más o menos por ahí vamos a estar publicando de qué se trata. Así que sigan a nativo, no se lo pueden perder. Y ya regresó Miguel. Hola Miguel, qué bueno que ya estás aquí. Sí, estaba resolviendo algo por aquí de la conexión. No te preocupes, mira, aquí tenemos tus dos obras minteadas. Ya nos platicaste de Chetirito, a ver, cuéntanos acerca de Cantinflas. Bueno, Cantinflas sigue siendo a bolígrafo, a pluma, y tiene ese revestimiento de ese marrón que les estaban comentando hace ratito, de un elemento llamado chimón. Sí, el chimón. Ese mismo. Y bueno, lo digitalicé porque sigue como la misma rama, pues. Quiero, me gusta hacer las cosas coherentes. Sí, voy, de hecho quiero hacer una colección de retratos de personas que han marcado por lo menos mi niñez, adolescencia, y bueno, ya ahorita esta etapa de adulto también la quiero como plasmar de esta manera. También, bueno, quiero publicar una colección sobre la fauna. Estoy esperando, bueno, salir de esta muestra y poder empezar a digitalizar y hacer la selección de las obras para, bueno, tener esa colección también por allí. Buenísimo. Me gusta que elegiste tus dos obras como para representar una cultura muy fuerte mexicana, y por eso quiero darte las gracias. Y creo que está muy bonita los dos NFTs que mintiaste, pero también toda tu obra, todas tus obras y cada una de las piezas tienen algo increíble, y de verdad que todos queremos que mintes más, más piezas. ¿Cuándo vamos a poder ver más de Miguel Torres en la Tivo? Bueno, vamos a ver seguro la semana que viene. Esta semana tengo un compromiso por allí, un conversatorio que me toca, y estoy enfocado un poco en eso. Y ya para la semana que viene sí estoy de lleno digitalizando y escogiendo, bueno, también indagar un poquito de cómo está el mercado, de qué se puede publicar, y allí, bueno, echarle pichón. Bueno, buenísimo. En cuanto mintes más obras, uno, si ocupas ayuda o algo, no dudes en mandarme un mensaje que yo para eso estoy, para eso estoy aquí en Nativo, de eso me encargo. Y dos, que en cuanto lo hagas, por favor, avísanos, ¿saben qué? Ya tengo más obras en Nativo para ayudar la noticia a toda la comunidad y que vayamos corriendo a adquirir alguna de tus obras, que yo estoy segura que muchas personas van a querer tener en su wallet. Así que, Miguel, yo quiero darte las gracias por el tiempo, sobre todo por la paciencia que quizá muchas veces la conexión juega a nuestro, bueno, en nuestra contra, pero te mantuviste, te mantuviste y regresaste cada una de las veces, por eso muchísimas gracias. Yo no sé si tú quieras comentarle algo a las personas que te están oyendo en este momento. No, bueno, primero que nada, agradecerles por también tomarse el tiempo de acudir a esta puerta y, bueno, escuchar un poquito de lo que se viene haciendo de este lado del mundo, de donde nos escuchen, o si están por aquí cerquita, bueno, algún conocido que no tenía conocimiento de que realizaba esto, bueno, agradecerle por escucharme, a ti por el espacio y por, bueno, por hacerme sentir tan cómodo también. Claro. Y, bueno, aquí estamos y vamos a seguir creando y para adelante, bueno, para adelante es para allá, como dicen. Me encanta, me encanta cómo cierras, Miguel, y efectivamente a mí me gusta que se sientan como los artistas y estas cosas pasan, es normal, a mí me pasa, entonces no te preocupes, te agradezco mucho el tiempo, me gusta mucho tu manera de pensar y tu filosofía de vamos para adelante, hay que seguirle dando, no podría estar más de acuerdo. Y aquí les acabo de poner como un comentario que se está viendo en pantalla acerca de dónde se pueden ver las obras, aquí mismo en Nativo NFT. ¿Cómo puedes entrar a la plataforma? Está aquí la página, escribe nativonft.app y listo, te manda a lo que es la plataforma de Nativo para que tú puedas adquirir alguna de las obras que a ti más te gusten del artista Miguel Torres. Estoy segura que vamos a estar viendo más de él, ya lo dijo, ya está grabado, Miguel, la semana que viene queremos ver más obras tuyas y recuerda, si tienes alguna duda, estoy para apoyarlo, ¿vale? Mañana, gracias. Gracias a ti y gracias a todos ustedes que se sintonizaron, que se conectaron y sobre todo el apoyo y los comentarios para el artista y para la plataforma y team de Nativo. Les quiero dar las gracias, los espero el día de mañana, mañana en Nativo Spaces por Twitter, no se lo pueden perder a las 6 horas Ciudad de México, así que por favor conéctense, tenemos un invitado muy especial y esperen las noticias y las sorpresas que les dije hace ratito al finalizar la semana de lo que se viene la semana siguiente. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias a todos ustedes, deseo que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.